Voy a darle Bueno pues señores, hoy vamos Vamos a enviar este tema con el número más porque viene el sonido de Cherokee Para cerrar nuestro compacto de hoy Esta noche, claro, un volumen 1 Que lo tendremos a la venta a 30 pesitos El compacto de hoy Vamos a bailar Al estilo del Ecuador Todos los datos y temas que quiero programar Para la gente de Rey Latino que ya no se acompaña en todo su staff técnico En esta gran ocasión Para mi compadito que ya no se acompaña La gente de sonido señalador en esta noche Bailamos la gente de sonido sonarito La gente de Valles de Chalco Quien nos acompañan aquí en este programa ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar la música del Ecuador Para mi compadre Marcito Y sus chiquititas que hoy nos acompañan Esta noche ¡Vamos a bailar! ¡En el sábado! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vilmo Suárez! ¡Órale! ¡Vámonos familia Aguilera! ¡Yap! 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 Maradianita que anda de luna de miel Ándale Ya le contrataron a nada Suena Vamos a brincar y jalar, jalar, brincar Ritmo Suena Pero que sabor, échale sandivel, échale sandivel Para el general de la salsa Échale sabor Como dice, que dice Esta noche Para mi compadre de enicio y la organización Yambao, a los reyes de Mamatla Échale 15 de septiembre nos vemos La princesita del sabor Vámonos Princesita de la salsa La más chiquitita de Juanito Duarte De los Yambao Ándale Ya llegó el club de baile, baila contigo Ya paso para los club de baile, baila contigo Vamos a brincar y jalar, jalar y brincar Ándale Ritmo suave ¿Cómo dice, que dice? Venga el sabor Venga la gente Sonido Forayne Mano, sonido Gitano Rock and Roll Venga el sabor Y dice La calidad del sonido Estéreo Para la frecuencia exacta Sonido Gitano Rock and Roll Vamos a bailar ¿Cómo dice, que dice mi compadre Omar? ¡Felix! Saludos Juanito para Publicidades Polimix Para Héctor Ramírez Allí en Jaca los de Pesco, ajaca Hasta donde se ve este compacto Chambao Para mi compadre Oscar con K De parte del Kuno con K Y Benito que quiere su llambazo Chambao Llegó la familia García Contreras Para mi compadre Coco y Chansu ¿Hoy con quién? Chambao Sigue el sabor Esta noche en el Cisier Juanito para Toda la banda que ya nos acompaña ¡Felix! ¡Felix! ¿Cómo dice, que dice? ¡Sigue el sabor! ¡Que se abre esa raya! ¡Que se abre esa raya! Juanito y con la voz de Pato Toda la organización ¡Jambao! ¡Ugente de los reyes de Mamatla! Para Billy, Lucero De parte del Chango Que hoy nos acompaña Mi comadre Erika Y el famoso Erizo Un nos vemos el próximo No No Lá I No